La cooperación con Estados Unidos con Rota y Morón, ¿no puede ser al respecto? Eso ya sabéis que se ha aprobado por el Consejo de Ministros, allí se va a incrementar la fuerza de los marines, la base de Morón está utilizada por la Fuerza Aérea. Gracias. Queridos amigos y, sobre todo, queridos estudiantes, desde aquí se han dicho cosas, hasta ahora, importantes, para los que tenemos ya algunos años, es una evidencia, pero quizás para algunos jóvenes no lo están. Y es que la relación de España con los Estados Unidos, por las razones que se han adoptado aquí, el conflicto de Corea, cuyo acuerdo de justicia fue firmado el 27 de julio de ese año, apenas dos meses antes de la firma del pacto de Madrid. No quiero extenderme excesivamente en el contexto histórico y su discurso. Prefiero resaltar que durante este tiempo los equilibrios de poder en el mundo han variado, como he dicho, considerablemente. La realidad internacional y igual que comportan obligaciones mutuas repartidas intensivamente en cuanto a las obligaciones de la defensa nacional de cada uno de los países y la conjunta de años. El documento que plasmó esta nueva situación es el convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos, firmado en el año 1989, que supuso la reducción de las 60 de los Estados Unidos en las bases, a las bases de nota y de valor. Y yo soy muy bien, con algunas enmiendas concretamente... ¿Qué ha pasado? Que en cuanto una comunidad se convierte en un dato político en Estados Unidos, empieza a crecer no solamente en importancia política, sino también en importancia sociológica, en importancia económica. La primera semana, en estos momentos, empieza a ser no una comunidad riquísima, pero no era lo que era antes, que era una de las comunidades más pobres que había en Estados Unidos. Es una comunidad que está teniendo un impacto tremendo en el mundo cultural. La música latina está gustando más que nunca, ¿han visto? Juan es el cantante, es colombiano, ¿no? Es el cantante favorito de Balaguao, pero luego tiene una cantidad también de cantantes. Pero muy especialmente a alguien que se ha implicado también desde el principio muchísimo en este curso y que está aquí presente, que es el profesor Pablo Antonio Fernández. Muchísimas gracias porque parte de vuestro avance, de sus alumnos, estáis hoy aquí como alumnos. Yo siempre digo que la Universidad Internacional de Méndez Pelayo es una universidad que tiene que sumar. Es una universidad que completa los itinerarios formativos. Y creo que este curso, precisamente, ha sido ocasión de comprobar eso. Completar esos itinerarios formativos que ya tenéis y que bien formando parte de la Universidad de Sevilla, en el Trabajo de la Vida, bien de Huelva, bienvenidos aquí a los alumnos que incluso ayer les destinan. Y ahora vamos a ir nombrando. Vayan, por favor, sin esta cámara, vamos a ir nombrando. Y que os vayan acercando, ¿está bien? Javier Alberto Rodríguez. ¿Me apeliza Alberto Rodríguez? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya tenéis? Javier Alberto Rodríguez.